Buenas tardes, muy buenas tardes a todas, a todos, a ver si no me agarró usted haciendo gestos así como de que no veo porque traigo los lentes todos empañados, bienvenida, bienvenido, gracias por estar aquí en este programa, en la agenda, hoy es viernes, viernes intenso, no sólo por la información, sino también por la temperatura, la Ciudad de México ya empieza a hacer una cazuela a donde nos echan a todos los chilangos, nos ponen al fuego y nos hacen brincar al calor de las brasas, un calorcito que supongo en el norte, en el sur del país, pues será todavía más intenso, no importa, no importa que nos estemos tostando, es un placer, verdaderamente un placer tenerle aquí este viernes, en la agenda, en Sin Censura Televisión, yo soy Luis Guillermo Hernández, le doy las gracias por acompañarme en esta emisión, hoy con un tema, lo hemos ya tratado en otros espacios, lo hemos ya tratado en este mismo programa, el vértice político, esta especie de variable política que desde la UNAM, las autoridades, específicamente el rector, ha decidido pues andar, ha decidido cruzar desde su posición como rector de la máxima casa de estudios, durante muchas, durante muchas décadas, durante muchas décadas, la posición del rector de la UNAM, era una posición de autoridad moral, que en muchos casos, había dado muestras de mesura, de conocimiento de conocimiento, de conocimiento de la ecuanimidad, de conocimiento del deber ser, del representante, del líder, del espacio universitario, el espacio académico, el espacio científico, del espacio de conocimiento más importante de nuestra nación, la UNAM, los rectores de la universidad, en muchos, muchos casos, se habían caracterizado por ser hombres ecuánimes, hombres, pues, pues, le digo, mesurados, sobre todo, tomando en conocimiento la importancia de nuestra universidad para la vida pública del país, para la vida integral de nuestra nación, en todos los ámbitos, porque la UNAM, no solamente es una casa de estudios, es también el corazón del conocimiento, de la ciencia, del desarrollo académico mexicano, y esto, pues, parece haberse roto en las últimas, en los últimos años, no sólo porque cada vez ha sido más evidente que los rectores de la universidad responden a intereses particulares, principalmente durante la época neoliberal, en que se han convertido principalmente en facilitadores de los negocios, de una pequeña élite académica, pero también en los puentes, para que estos científicos cercanos a la rectoría, pues, puedan tener puertas giratorias con las empresas privadas, puedan tener puertas giratorias con el gobierno, ir y venir, incluso utilizar la doble cachucha para trabajar en la universidad y también en el gobierno, lo que ha generado una casta dorada parásita, que ni le sirve a la UNAM, ni le sirve a la sociedad, y que además ha creado verdaderamente a millonarios, millonarios, académicos, profesores, que incluso, como le he dicho en otras ocasiones, incluso ahora, hasta repudian hacer su principal actividad, que es pararse frente a un grupo de estudiantes e impartir su conocimiento. La UNAM está metida en un laberinto de intereses, en un laberinto de política y politiquería.